De verdad, con mucho cariño, para el comandante Fidel Castro, esa canción que nos contó su embajador que le gusta tanto. Y que, bueno, a lo mejor nosotros no somos quienes la vamos a cantar mejor ni nada, pero con mucho amor, eso sí. Siempre que se hace una historia, se habla de un bien o de un niño decir. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, en penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo deseable que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Y descubrió que las minas del Rey y Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son fría, si le interesaba calor y alegría, las joyas no tenían almas, solo eran espejos colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo virse entre humo y metralla, contento y desnudo, y va matando canallas con su cañón de futuro. Y va matando canallas con su cañón de futuro. Para no hacer de mí con o pedazos, para contarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que sea divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del nido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Y dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo seguiré soñando travesuras, caso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que sea divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. ¿Qué me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo? ¿Qué machacarán mis manos y mi boca? ¿Qué me arrancarán los ojos y el badajo? ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que se la divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. No se ríe por ahí. No se ríe por ahí. Summertime And the living's easy Fish are jumping And the cotton is high Your dad is rich And your mommy is good looking So hush, little baby Baby, don't cry One of these mornings One of these mornings You're gonna rise And your eyes up singing Then you'll spread your wings And you'll take To the sky Until the morning There is nothing There is nothing There is nothing There is nothing to harm your baby There is nothing 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 esófago paseo hoy pensando en que vendrán pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad oh la mato y aparece una mayor oh 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 con mucho más infierno en digestión oh 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 la mato ya parece una mayor oh 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 oh